Si, en estos días lluviosos no hay nada mejor que jugar a tomarse en serio la verdad al mentir Yo soy MCAS, el que le da sentido a sus bocinas Es algo extraño, gustarnos teniendo pareja sin hacernos daño Jugar a vernos constantemente una vez al año Jugar a los engaños cumpliendo lo establecido Es el juego de nuestro amor secreto y prohibido Es algo extraño, gustarnos teniendo pareja sin hacernos daño Jugar a vernos constantemente una vez al año Jugar a los engaños cumpliendo lo establecido Es el juego de nuestro amor secreto y prohibido Lo nuestro es como una fábrica dulce de pecados placentero Dices te quiero, digo te quiero para disfrazar lo verdadero Pero estamos felices comiendo el fruto del árbol prohibido Tengo un sexto sentido que se activa al hablar del oído Y te digo las cosas lindas que te gustan aun sin creerlas La sociedad puso unas normas y decidimos romperlas Tenemos un mundo lleno de maldades que disfruto Lo propuse yo, lo aceptaste tú y por eso lo discuto En nuestro universo no necesariamente las plantas son verdes Y tenemos un gran eslogan que dice el que se enamora Pierde, sé que te encanta como mis dientes muerden tus labios de algodón Tengo el don, tu la perfección y una respuesta sin cuestión Y son las cosas que hacen que esto no se vuelva rutina Mis manos son buen instrumento y mis labios son tu cocina Tus ojos mi medicina pa' los problemas del compromiso Somos así por naturaleza porque Dios así lo quiso Y con permiso de tus labios dos besos cada que te observo Y es que tú eres carnita fresca y yo soy el cuervo y conservo Cada uno de los sabores de tus gloss en mi gargante Los colores de tus lipsticks en el cuello de mis manos Es algo extraño, gustarnos teniendo pareja sin hacernos daño Jugar a vernos constantemente una vez al año Jugar a los engaños cumpliendo lo establecido Es el juego de nuestro amor secreto y prohibido Es algo extraño, gustarnos teniendo pareja sin hacernos daño Jugar a vernos constantemente una vez al año Jugar a los engaños cumpliendo lo establecido Es el juego de nuestro amor secreto y prohibido El secreto, la clave fue me divierto y no me comprometo Tenemos dos corazones duros como el concreto Juntos el trato está completo y cada día es un reto Nos guiamos moviendo el esqueleto Y cada día tenemos aventuras mejores que las de Indiana Todo empezó cuando era prohibido y mordiste la manzana Somos como la NASA pues no lo saben y tu hermana Que cuando nadie está hacemos que la habitación sea mediana Tus curvas de norteamericana me dicen estápate aquí Que te conviene si te quedas un poco más junto a mi Las cosas pueden ser menos difíciles si lo haces así Y yo hago caso a todo lo que dices y voy junto a ti Y así continuamos nuestro cuento de brujas y dragones Donde involucramos todo nuestro cuerpo menos los corazones Lo mejor que podemos hacer es tomar malas decisiones Y volvemos a juntar el placer con varias emociones Y mi voz es sexy si tu cuerpo es lindo Si olvidas todo y me imaginas en tu Windows Se acerca el amor a nosotros y huye asustado Porque vivimos el placer de no hacer siempre lo indicado Es algo extraño gustarnos teniendo pareja sin hacernos daño Jugar a vernos constantemente una vez al año Jugar a los engaños cumpliendo lo establecido Es el juego de nuestro amor secreto y precioso Es el juego de nuestro amor secreto y prohibido ¡Gracias! ¡Gracias!